Para analizar el nuevo movimiento estudiantil que ha surgido en Nicaragua en descontento contra el régimen del presidente Daniel Ortega, hoy nos acompañan en el estudio Claudio Ochoa, estudiante de la Uni, Alexander Bustos, estudiante del recinto universitario RUPAC, también de la Uni, y Jonathan López, estudiante de la UNAM. Buenas noches chicos, gracias por acompañarnos. Ustedes en la UNAM han hecho historia al rebelarse frente a este movimiento estudiantil que mantenía controlada la universidad. ¿Cuáles fueron los motivos por los que ustedes se han alzado, han alzado la voz en la UNAM? Principalmente ha sido el descontento con el actuar de estos dirigentes, al mostrarse de una forma indiferente hacia los estudiantes. Se supone que es un organismo dentro de la universidad donde representan al gremio estudiantil. Y el ver que se han visto envueltos en tanta corrupción por parte de lo que es el gobierno, creemos que es algo que se tiene que erradicar dentro de la universidad, porque creemos la mayoría de estudiantes que la universidad tiene su autonomía, y que el hecho de que eso no se esté respetando por parte del gobierno, y los muchachos de UNED, nos vio envueltos en el actuar de tener que rebelarnos. ¿Qué detonó este movimiento? ¿Por qué ustedes decidieron ahora alzar la voz de esta manera? Durante varios años no lo habían hecho, los estudiantes habían estado como letargados en la UNAM. Pues realmente fue, el motivo fue que vimos cómo estaban asesinando a nuestros compañeros, golpeándolos, reprimiendo a las diferentes universidades, y realmente no creemos que eso fue correcto, considero que nadie lo creyó, y básicamente eso fue lo que motivó a la mayoría de estudiantes a rebelarse y a actuar de la forma en la que están actuando. ¿Este nuevo movimiento que está surgiendo en la UNAM tiene apoyo de los estudiantes, o de una mayoría de estudiantes de la universidad, tomando en cuenta que es la universidad más importante y más grande de Nicaragua? Bueno, el día lunes se hizo una marcha dentro de las instalaciones, contábamos con el apoyo de muchos estudiantes, me atrevería a decir de miles de estudiantes, la mayor parte de ellos estaban ahí. A la hora de que los estudiantes deciden cerrar los portones, en el transcurso del día los muchachos fueron poco a poco abandonando, sin embargo, actualmente sí tenemos suficiente apoyo de los estudiantes, la mayoría de los estudiantes quieren sacar a UNED y quieren apoyarnos con la postura que están tomando. Ustedes se reunieron con las autoridades universitarias, les plantearon sus exigencias, una de las principales exigencias es precisamente elecciones transparentes dentro de lo que es el movimiento estudiantil, emitieron un comunicado en el que dijeron que las autoridades de la universidad no los escucharon, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, dentro de la universidad ahorita se están llevando a un consenso sobre las decisiones a tomar, porque a la hora de que se entabló una especie de diálogo con las autoridades, se llegaron a unos acuerdos que fueron irrespetados por parte de ellos, entonces en estos momentos se encuentran los muchachos dentro de la universidad, todavía tomando las decisiones, una de las de ellas es seguir dentro de las instalaciones como medida de presión hacia ellos. Claudia, la UNED fue una de las principales universidades, una de las primeras universidades que se levantó, que expresó su rechazo, que alzó la voz, ¿cómo está ahora este movimiento nuevo dentro de la universidad? Bueno, la situación en la UNED o el levantamiento en la UNED técnicamente explotó con la destrucción de las instalaciones, apenas sucedió eso, fue un estado total de caos, hubo muchas personas preguntando qué sucedía, pidiendo explicaciones, pidiendo noticias a su dirigente, a su presidente, pero no hubo una respuesta de parte de ellos, tampoco hubo una respuesta de parte de las autoridades, entonces esa fue la gran indignación, ahí fue la realización de muchos de que UNED no estaba con nosotros, UNED no estaba para apoyarnos, UNED estaba para desinformar, para ignorar la situación actual. Bueno, ahorita como movimiento, realmente esto surgió muy rápido en cada carrera, en cada recinto, todas estas iniciativas por agruparnos, que al final con una convocatoria fantasma logramos la comunicación entre nosotros y la conformación del movimiento. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con las autoridades de la universidad? ¿Las autoridades de la universidad los reconocen como un nuevo movimiento que exige autonomía, que exige transparencia, que exige respeto? ¿Hay roces? ¿Los escuchan? Son totalmente indiferentes a nosotros, realmente no hemos recibido ningún tipo de apoyo o opinión de parte de las autoridades de la universidad. El gran trabajo que han hecho ellos en esta última semana es ignorar todo lo que está sucediendo, como si nada nos afectara, y recuperar esa normalidad de la vida universitaria que sabemos que es racional y imposible. Alexandra, en ese sentido de lo que menciona Claudia, ¿cuentan con el apoyo ustedes de los estudiantes universitarios? También es una universidad muy importante en Nicaragua, cuenta con miles de estudiantes. ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con el resto de universitarios, de sus compañeros? Porque nosotros mirábamos en este video de hace ya unos años de que había una total indiferencia de los estudiantes hacia los procesos políticos dentro de la universidad para escoger a las autoridades. ¿Creen ustedes que eso puede cambiar? ¿Qué relación tienen ustedes con los estudiantes? Ok, con nosotros, con nuestros compañeros de cada carrera, sí tenemos el apoyo de ellos de una manera tal vez no directa. Nosotros lo que implementamos fue la firma, recolección de firma para el adelanto de las elecciones de cada representante de UNED y tuvimos un respaldo, aunque tal vez no quedaron en el plantón que nosotros hicimos, pero sí recogimos una gran cantidad de firma en el recinto de la central, lo que nosotros le decimos central. En el RUPAP, por su parte, lo que hicieron fue que UNED hizo una maniobra. Había un decreto oficial de que el 7 se reanudaba las clases, pero entonces UNED hizo su maniobra de hacer que ningún estudiante llegara a clase ese día al recinto RUPAP. Entonces, de la gente que pudimos obtener del RUPAP, esta gente sí nos apoyó y el resto todavía nosotros nos estamos moviendo, pero sí tenemos el respaldo de una gran parte de los estudiantes. ¿Y qué crees que motiva a esos estudiantes, por ejemplo, a obedecer todavía a UNED? Las represalias, porque ellos sienten que pueden ser sacados de las carreras, de igual forma que sus becas se les quiten, cuando sabemos que no pueden hacer eso, porque las becas son un derecho de nosotros como estudiantes. Pero sí el miedo, aparte que por cada presidente de sección ellos están trabajando, diciéndoles que no les hagamos caso, porque lo que nosotros queremos, según ellos, es quitarle los puestos. Más sin embargo, lo que nosotros pedimos, sinceramente, es transparencia y que haya democracia dentro de UNED. Jonathan, los estudiantes se han convertido en protagonistas importantes de esto que algunos llaman insurrección cívica en Nicaragua. Ustedes llevan ya varios días, tanto en la UNED como en la UNAM, en la UPOLI, encerrados en la universidad, exigiendo cambios, están cansados. ¿Qué están haciendo para que este nuevo movimiento no se debilite y también para que no se ha infiltrado con el poder y la fuerza que tiene UNED? Bueno, primero que nada, incitamos a los muchachos a que sean objetivos. Eso es lo principal y ya que con esto vamos a tener mucha información, autonomía, a la hora de hablar con los jóvenes, intentamos informarles sobre lo que se está haciendo, sobre lo que queremos hacer, sobre el propósito de todo esto y le expresamos realmente lo que está pasando con las autoridades y demás. Porque, como decía nuestro compañero, estos están intentando desinformar a los muchachos y eso causa una división. Y creemos que si permitimos que se ocurra esa división, el movimiento estudiantil que se levantó va a ir perdiendo fuerza. Y considero que ninguno de los estudiantes quiere eso, por lo menos los que estamos en esto. Claudia, después de este resurgimiento de los movimientos estudiantiles dentro de las universidades, estoy hablando ya no solo de universidades públicas, también se han sumado universidades privadas y semiprivadas, se han formado al menos tres o cuatro grandes grupos de estudiantes. Uno de ellos fue bautizado como Movimiento 19 de Abril, precisamente por el día más duro de la represión que desató el gobierno contra los estudiantes. ¿Ustedes como UNI forman parte de algunos de estos movimientos? ¿Se sienten identificados por esos movimientos? Bueno, como UNI, nuestro objetivo es UNED, nuestro grado de acción, por así decirlo, o rango interno. Pero como hemos discutido mucho entre nosotros, cualquier movimiento que su base sea la democracia y el respeto a la institución, a la constitución y a la autonomía, entonces definitivamente apoyamos sus acciones. ¿Cuáles serían los principales obstáculos para que estos grupos que se están formando en todas las universidades puedan unirse en un movimiento real, fuerte, que tenga liderazgo, que tenga una agenda propia y que dé la cara frente a lo que ha sido hasta ahora UNED? Bueno, para mí uno de los factores sería la falta de información, la transversación de información, porque vemos que están maniobrando, tratando de desunir estos grupos, diciendo que tienen otros fines, cuando realmente lo que creo y considero que estos grupos y nosotros queremos la democracia en este país, y prácticamente eso es uno de los factores. ¿Crees, en tu caso Jonathan, que sí se pueda formar un movimiento fuerte, unido, que haga este cambio que ustedes desean dentro de las universidades, pero que también que sea una voz política de cara al poder en Nicaragua? Considero que sí, porque los muchachos, como bien sabemos, están abriendo el ojo y cada vez se quieren sumar más a lo que son las acciones, tanto dentro de las universidades como afuera de ellas. Porque están viendo que la falta de empatía hacia esto ocasionó un gran problema en el cual nos encontramos, porque si años anteriores hubiéramos sido un poco más interesados en estos movimientos, posiblemente no estuviéramos a cómo estamos. Entonces, básicamente eso es lo que está impulsando los muchachos, y creo que sí. Claudio, ustedes cuentan cómo estudiantes, con un gran apoyo de la sociedad, en las tres grandes marchas nacionales que hemos visto, el lema, las consignas, son a favor de los estudiantes, creen en los estudiantes, hay aplausos a Lupoli, por ejemplo, que ha sido un bastión de resistencia, vemos a la gente marchando diciendo, eran estudiantes, no eran delincuentes, hay canciones a favor de los estudiantes, esto genera una gran responsabilidad hacia ustedes, porque la gente está creyendo en ustedes. Sin embargo, vemos que todavía es un movimiento precario en algunos asuntos, divididos, sin liderazgo. Yo ya mencionaba el tema de la agenda. ¿Qué importante es para vos, por ejemplo, que este movimiento pueda decidir, formar y tener líderes? Realmente, nosotros somos la generación de aquí a 50 años que estará siendo responsable de la economía y la estabilidad del país. Los estudiantes y todos deberían empezar a valorar realmente a ellos mismos, y eso ha sido un problema desde hace mucho tiempo, El menospreciar el talento o la capacidad de las personas jóvenes para decidir ha afectado en gran manera cómo llevamos la política, incluso. No conocemos de política si la entidad que lo representa tiene más de 50 años. Realmente, el apoyo que hemos tenido de la sociedad civil ha sido increíble. Aún uno lo siente en las calles, en los pequeños levantamientos, en los pequeños plantones, siempre te encontrarás con personas que te dicen Ustedes pueden, ustedes tienen que seguir, ustedes no pueden detenerse, y ustedes tampoco pueden dejar que lo dominen. Es una gran responsabilidad, y yo sé que todos los que hemos estado involucrados en la organización o en la visualización sabemos de ello, y sentimos su peso, y realmente queremos estar a la altura de esa expectativa. ¿Pero crees que se puedan, ustedes se puedan poner, cuando ruido a ustedes me refiero no solo a ustedes tres, sino a todos los estudiantes de las universidades que se han levantado, poner de acuerdo para establecer liderazgos en este nuevo movimiento, que pueda entrar en negociaciones, que pueda establecer agendas? Porque eso es importante. Ustedes se han levantado de forma espontánea, han dicho basta, una forma de tomar decisiones con las que ustedes no se han sentido identificados, pero ahora viene la nueva parte de esta historia, que es cómo nosotros vamos a enfrentar los procesos que vienen ahora en Nicaragua como un movimiento estudiantil, y eso requiere liderazgo. Sí, yo siento que la situación nos está empujando a unirnos realmente, a pesar de que hay mucha división, o a veces hay muchos rumores, y hay mucha opinión encontrada entre un movimiento o el otro, eventualmente vemos que tenemos que unirnos, tenemos que conformarnos. Aún hay un poco de realidad con todo a la idea de elegir un líder por lo viciado que está en la imagen de una jerarquía, pero somos siglo XXI y sabemos que podemos organizarnos de otra manera que no sea piramidal, así que siento que somos capaces de hacerlo, estamos en eso todavía, y lo vamos a lograr. Alexander, un tema importante en el contexto en el que ustedes también han entrado tiene que ver con la convocatoria a un diálogo nacional para resolver la crisis que está viviendo el país. La iglesia es mediadora de este diálogo. En uno de los últimos comunicados que emitió la iglesia, le llamaba a ustedes, estudiantes, bueno, pónganse de acuerdo y mencionen a las personas que estarían participando en esta mesa de diálogo. Se ha dicho que ya se han puesto de acuerdo de alguna manera, hay cinco nombres que todavía no se conocen exactamente, pero la pregunta es, ¿ustedes como estudiantes de la UNICE sienten que se puede o se debe ir como estudiantes a una mesa de diálogo? Sí, nosotros como estudiantes debemos de participar de ella y creo que algo importante es la coalición entre los grupos y es lo que se está trabajando para unirnos y también sacar a estos representantes. Nosotros como universitarios tenemos un papel fundamental también en esa mesa de diálogo y creo que es necesario que estemos. Jonathan, ¿cuáles son las exigencias o cuáles deberían ser las exigencias que ustedes quieren poner de cara a sentarse en esa mesa? Bueno, considero que la principal es la democracia, la democracia en todo el ámbito, tanto gubernamentales como en las instalaciones universitarias. Otra de esas sería la justicia para las personas que sufrieron represalias y las personas que fallecieron, o mejor dicho, fueron asesinadas. Entre otras cosas como, por ejemplo, la autonomía de las universidades es una de las cosas por las cuales los estudiantes actualmente están peleando. Es una de las bases principales por las cuales se está organizando este cuerpo estudiantil, ya que consideramos que es una falta de respeto el hecho de que el gobierno quiera meter manos dentro de las universidades, que como vimos ya lo han hecho y ya lo tienen bien arraigado. Hay 11 años de control del frente sandinista de las universidades públicas. Entonces, básicamente esas son parte de las exigencias principales. Hay otras, claro, que sí, pero hablando de principales, estas serían. Claudia, yo decía que ustedes son actores principales en esta insurrección cívica que hay en Nicaragua, que tienen una gran responsabilidad, son actores importantes también en esta mesa de diálogo. El gobierno se cree en la potestad, a pesar de que en este momento ha perdido el control de las calles y la gente ha perdido el miedo de vetar a personas que participen en esta mesa de diálogo. Se ha hablado del rector de la UAN, Ernesto Medina. ¿Cuál va a ser, y esta creo que es una pregunta clave, el papel de ustedes como nuevo movimiento universitario si esta mesa de diálogo no funciona? Es una pregunta dura. Realmente creo que es una debilidad en general. El miedo a lo que va a pasar si el diálogo no funciona, y el hablar general es que realmente no existirá un diálogo. Hay un rechazo completo de algunas partes a la idea de un diálogo, porque hemos llegado a un punto donde los temas que se quieren llegar a tratar por parte del gobierno no son los temas que quiere la sociedad civil abarcar. Entonces, hay un menosprecio total a nuestras opiniones y nuestras exigencias. Creo que el papel del movimiento estudiantil y del estudiante sería mantener su posición, mantener la lucha por la democracia, e intentar recuperar la autonomía de la universidad. ¿Este nuevo movimiento vino para quedarse o podemos temer de que la fractura, el hecho de que UNEM puede infiltrarlos, las presiones políticas, lo disuelvan? Realmente, el objetivo del movimiento en el caso de la UNI es reformar UNEM, porque reconocemos lo que UNEM es desde su nacimiento hace 100 años, lo que ha sido y vemos que realmente tiene potencial para servir como una organización real de representación estudiantil. El movimiento va a seguir y va a permanecer mientras no logremos nuestro objetivo, que es la completa reestructuración de lo que es la UNEM. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Alexander, por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.